Hola, buenas tardes, días, noches, si es, días, buenos días, si es, tardes, buenas tardes, si es, noche, buenas noches, para no me atreves un poquito, eh, pero bueno, hoy se supone que vamos a jugar un juego que se llama Geometry Dash, y dicen que está difícil, yo no lo creo. Bueno, empezamos, ya estaría inmediatamente, fácil, ahí hay, nada más de tocar la pantalla, es así, ahí hay, por Dios, qué pasa. Geometry Dash Bueno, otra vez. No, ya investigué todo el mapa, eh. A ver si me quedé como, ¿no? Por Dios, que el creador de este juego no lo puedo hacer un poco más fácil. Bueno, sigamos. Nuevo color, en serio, rosado. Ay, que, está bien difícil. Ya, si están investigo, en que sea, un por ciento del nuevo mapa, del nuevo lugar, perdón, se tienen que suscribir y dar el like. No, nada, me quedan los obligatorios. Pero sí, pues, de largo, pero, tampoco es obligatorio. No sé, pues, de papas. No, nada, me quedan los obligatorios. No sé, pues, de papas. No sé, pues, de papas. Me voy aquí abajo, me esquivo esos. Los picos también. Aquí, por aquí. Y, menos cuidado. ¡Por Dios! ¡Ay, qué atrevido! ¡Ay, qué atrevido! ¿Por qué soy un noob dios? Otra vez Ay, ay Ya, si esto muero Ya, definitivamente Si esto muero Nada más le van a dar like Si no muero, se suscriben Ah, mentira, no es obligatorio Nada más si ustedes quieren darle like O suscríbanse O nada más hagan un noob Pero lo que quieran Y no los obligo, por favor Esos, dicen que youtubers son muy pesados Y nada más Te piden que te suscribas Para que pase algo Y no pasa absolutamente nada Por eso casi nunca veo youtubers ¿Qué es eso? Bien, vamos a ver